porque hoy en día mucha gente me pregunta me pongo una música me dicen tradicional no tradicional no existe tradicional no es música nos podemos bailar tradicionalmente como nuestro padre bailaba pero eso no significa que el baile se llama tradicional o música se llama tradicional la quizomba es única y semba es única un goombé es única un funana es único un revista un revista es única y tenemos que tener cuidado con ese tema de cuando metemos la música remix estamos diciendo que soy grande dije porque tengo remix de michael jackson michael jackson nunca bailó quizomba